La revista es muy divertida y hay una frase que me gusta mucho y que de repente levanta mi vida cuando pasan cosas que luego no son tan gratas. Y me gusta mucho esta frase que dice, un día aburrido es un día perdido. Nada, surgió de una forma natural, siempre he sentido una inclinación desde niño por las frases, por la reflexión, porque había cosas que me parecían muy obvias y que no funcionaban, como se supone que tenían que funcionar. Entonces, en algún momento empecé a buscar como otros recursos para volver esa vida simple y natural. Y también desde niño fui muy orientado hacia el deporte. Casualmente apareció esta disciplina que tiene que ver con el ejercicio físico que entrena tu mente y tus emociones. Entonces, la verdad es que fue de una forma natural. Me han preguntado muchas veces si hubo un detonante extremo y la verdad es que no. Yo creo que tiene que ver con que naturalmente, desde niño me sentí atraído por las dos. Entonces, pudiera decir que puede tener que ver en algún momento con que en mi casa hay muchos psicólogos. Entonces, escuchaba mucho este trabajo del pensamiento, ¿no? De cómo opera tu cerebro. Y pues el deporte, una cosa conjunta. Pero, nada, yo creo que cualquiera que se acerque a la disciplina se da cuenta de que es una cosa tan natural, tan bonita, estar en armonía con tu cuerpo y tener pensamientos acorde con lo que quieres lograr en la vida. Entonces, en realidad es algo, es una disciplina que uno puede llevarla de diferentes maneras y en algún momento puede ser muy rígida, muy estricta. Y a mí lo que me gustó desde el principio era que me iba a relajar, que me lo iba a pasar bien. Y cuando ya se supone que esto no, esto tampoco, es como, a ver, empecé yo a hacer un análisis de qué era lo que estaba yo buscando en la vida y qué era lo que quería conseguir. Como nunca me interesó ni me sigue interesando convertirme en un gurú, ni ningún brujo, ninguna de estas cosas esotéricas, pues yo hice de alguna manera mi versión de la disciplina. Quería adecuarla a nuestro tiempo y a nuestro país, a lugares donde estamos. No estamos en la India y también la disciplina surgió hace más de 5.000 años. Entonces, pues definitivamente nuestros modos de relación, nuestra manera de alimentarnos, etc., es diferente, entonces hay que acoplarla, tropicalizarla, dicen. Entonces yo hice mi versión. Y es un estilo de vida en realidad, sí, un estilo de vida en el que busco el equilibrio, pero nunca de manera exagerada. No me gusta estar pendiente las 24 horas del día, si estoy en armonía, si estoy en paz, si estoy en mi centro. No, quiero vivir, quiero... Pues no sé, ahora que estoy en un programa de televisión, bueno, que ya llevo algunos años, pues me levanto temprano, hago mi propia disciplina, desayuno y desayuno según cómo me sienta, me he acostumbrado a escucharme. Entonces a veces tengo ganas de algo salado, a veces de algo dulce, escucho el cuerpo, me voy, luego doy clase, básicamente doy clase a adolescentes, mismo de ahí del CEA, de la escuela de Televisa. Y leo y me veo con mis amigos, a veces como con mi familia, a veces voy al cine, a veces veo una película en la casa, vuelvo a leer, estoy ideando, platico mucho con la gente, con mi gente también, para saber cuáles son nuestras emociones y qué es lo que nos mueve. Y en base a eso escribo secciones para el programa. Todas mis experiencias, mis mejores experiencias están relacionadas con el contacto humano, con mis amigos, mi familia, pero definitivamente no tengo ninguno así tan definido. Hay muchos eventos, muchas cosas en mi vida antes del programa que han sido maravillosos, que no podría escoger uno. Pero sí te puedo decir que a partir de la fama, una de las cosas más bonitas es encontrarme con esta gente con la que trabajo día con día, Andrea, Galilea, Reinaldo, que ya no está en el programa, y encontrar en ellos una sencillez y al mismo tiempo una inteligencia y un talento, no sé, muy particular. Esa ha sido una de las experiencias más extraordinarias de estar ahí, el tener contacto con ellos y crear verdaderos vínculos. Sí, sí tiene que ver con cosas que me he encontrado desde niño, en libros, revistas, películas, canciones, en internet, la gente me manda. Y también de estos convivios que te digo que tengo en las tardes con mi familia, amigos, y que de repente dejan salir algo, y de ahí o me invento alguna, la modifico un poco, o ellos mismos me la traen, o al escuchar por lo que están pasando empiezo a indagar un poco más en el tema sobre determinada emoción y encuentro una frase que lo ilustre perfecto. Entonces es un trabajo de persecución de elementos cortos, sensatos, que te muevan emociones. Sí, a toda la especie humana, a toda. Y hay cosas muy extremas que no comprendo, que admiro también, que no me caben en la cabeza. Y algunos de estos me... Justo a veces uno aprende más de estas cosas que lo confrontan a uno y que no van de acuerdo con lo que uno piensa y lo que uno cree. Y no quisiera decir que esas son las cosas que más me ilustran, pero sí me hacen pensar día a día dónde quiero estar yo y qué cosas no quiero hacer yo. Y hay muchos otros que, claro, que me inspiran, ¿no? Desde mi familia, mi madre, mis tías, mis tíos, no sé, hasta personajes ilustres, pero son muchos y me gustan diferentes aspectos de ellos. No es que me guste todo de alguien. No, no soy fan de nada. Creo que no, me muevo distinto cuando estoy en la televisión, cuando voy a dar una clase, cuando estoy comiendo con mi familia. Creo que como todos, ¿no? Tienes tu pareja y con tu pareja de repente eres de manera distinta si es que estás con los tíos o estás con los amigos. Pero en general mi estilo de vida es el mismo, ¿no? Hay cosas igual que todos que de repente me ponen un poquito más en velocidad, en concentración, en dedicación, en determinación. Y hay otras cosas en las que soy un poco más suelto, menos, sí, exacto. Pero hay un balance, te digo, no es que las 24 horas del día te lo pueden decir, yo estoy así en mi centro. No, me gustan las emociones, fluctuar y aprender de ellas, aprender de lo que me pasa y de lo que le pasa a la gente que está cerca de mí. Mi mayor sueño es realmente poder llevarle a la gente esta herramienta que le ayuda mucho a uno a ver la vida de manera distinta, porque esta vida te da tantas vueltas y yo he encontrado en esta disciplina una herramienta valiosa que mi mayor sueño sería realmente poderles transmitir lo que es muy difícil de decir con palabras y que cada mañana intento de alguna manera de decirlo, pero al final me siento corto porque tiene que ver con cosas que no puedes explicar con palabras.